Bueno, acá voy a tratar de resubir lo más simple posible el video del rendimiento en el LoL, cómo aumentar los FPS. Hace mucho que no he jugado al LoL y es por eso que no lo resubí. Hay mucha gente que me lo pidió, o sea, hacer el video con más visitas del canal y tengo muchos comentarios que me piden que, por ejemplo, resuba el link, que explique cómo es el tema del archivo, y yo, o sea, ya hice un par de aclaraciones en la descripción, pero hay gente que todavía no entendió, así que antes de seguir recibiendo comentarios, que son muchos, que no los puedo responder a todos, voy a hacer este video lo más cortito y conciso posible para que entiendan cómo se hace. Y como había dicho en la descripción del video viejo, no es necesario el archivo. Yo lo había puesto, pero porque es como un atajo, para si no lo quieran hacer manualmente, igualmente, como aclaré también, no es necesario esto del archivo, o sea, es mínimo la diferencia y lo que realmente cambia es lo que se hace con la... ¿cómo se llama? El administrador de tareas. Bueno, vamos al tema del archivo, que es lo que más me están, digamos, pidiendo. Ustedes van a ir al juego, digamos, acá, esto obviamente con el juego cerrado, no como lo tengo yo, pero yo no lo voy a hacer porque no es necesario, yo no... como no... ya lo hice, no... aparte estoy en otra computadora, no estoy en la misma netbook. Van a ir a la carpeta de LOL, van a ir a la configuración, y acá donde dice GamesFG, van a ir a OpenWid, y van a buscar el bloc de notas. Van a abrirlo, y acá van a buscar Colors, que es lo que ya había mostrado en el video anterior, en el video viejo. Van a cambiar el valor de 32 a 16, yo no lo voy a hacer, porque tengo el juego abierto. Y listo, ya está, tienen que guardarlo, y ya está el tema del archivo, no hace falta nada más. Si se agrega algo en el video viejo es porque la verdad está de más, no hace falta hacer nada más, es solamente eso del color. No hace falta tocar nada más por las dudas. Bueno, ahora, la real, digamos, diferencia si tienen una computadora de bajos requisitos, y quieren jugar con buenos FPS, van a ir... Digamos, cuando tienen el juego abierto, esto sí es con el juego abierto, si no, no va a funcionar. Cuando ustedes inician una partida, o sea, cuando ya entran, por ejemplo acá, van a ir a, digamos, acá a la barra, van a ir al administrador de tareas, van a ir al proceso de LOL, ir a detalles, o go to details, van a ir acá al proceso este, y van a aumentar la prioridad de normal a alta. Y eso es lo que realmente les va a ayudar a subir la, digamos, el rendimiento del juego, sin bajarle ni la calidad, digamos, a los gráficos ni nada. O sea, los gráficos se van a ver totalmente igual, y los FPS van a subir mucho. Y lo mejor de esto es que no es solamente para LOL, pueden abrir cualquier juego, por ejemplo acá, no sé, el Fortnite, el Counter Strike, cualquier juego que tengan, o aplicación que ustedes usen en la computadora, y ven que se les estará, van a ir ahí, y van a subir la prioridad. No hace falta que hagan lo mismo con estos procesos, porque estos son del cliente, y en todo caso, en vez de aumentar el rendimiento del juego, aumentaría el rendimiento del cliente. Si lo quieren hacer, es lo mismo. Lo importante es que nunca lo pongan en tiempo real, o real time, como dice acá, porque eso puede causar, digamos, inestabilidad en la aplicación, y puede causar que se cierre. Lo más óptimo sería que lo pongan en alto, y listo. De hecho, muchas veces, la prioridad está puesta en baja, o debajo de lo normal, y eso es lo que causa que se tare mucho, ande, con bajos FPS. Bueno, ese es el video, o sea, no hay mucho más que agregar, o sea, solamente quería aclarar bien que el tema del archivo no es necesario para nada, el video viejo yo lo había puesto, pero porque era un archivo muy viejo, que había encontrado en unos foros de NA de 2011, más o menos, que, obviamente, al ser un foro antiguo, y ser un post, ya, digamos, que tiene su edad, fue totalmente borrado. Pero bueno, es como les acabo de explicar, no hay ninguna ciencia. Espero que les haya servido. Y bueno, si me quieren agregar, aunque no juego mucho últimamente, acá estoy. Gracias. 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 Gracias.